El próximo día 10 vamos a tener en Cartagena la unión de las peñas, del Albacete y del Cartagena en un evento que va a ser multitudinario, esperemos, en esas grandes aficiones que están hermanadas, que están en buena sintonía, aunque luego disfrutaremos de un partido en el que espero que gane el Cartagena, pero de momento, hasta que llegue ese momento, somos todos hermanos, somos todos amigos y que podamos disfrutar el día 10, que animo a todos los cartageneros a que acudan a la esplanada del Cartagonova, a la parte de atrás, a la zona norte, y que disfruten con el Cartagena, con esta afición tan bonita que tenemos en Cartagena, que se está haciendo un trabajo muy importante y que culminará en junio, el año que viene, con el Congreso de Peñas, que esperemos que sea todo un éxito, porque al final el éxito de ese congreso será en beneficio de toda Cartagena. Nada, pues muy ilusionados, con expectativas de hacer un gran Día del Peñista el próximo día 10 aquí en Cartagena, encima de todo, con la oportunidad que hemos tenido, que nos cuide en horario hoy día para que vengan los amigos de Albacete, un acto que empezará sobre las 12 de la mañana hasta las 5, 5 y poco de la tarde, donde tendremos muchas sorpresas, que iremos avanzando estos días, pero bueno, ya os puedo decir que de momento tendremos una paella gigante, tendremos cinco hinchables, tendremos pintacaras para los más pequeños, tendremos D-Yockey, concierto en directo, Estrella Levante también hará una degustación, Coca-Cola, bueno, o sea que tenemos mil cosas que para ese día, muy emotivo para nosotros y que después de esta pandemia por fin podemos volver a realizar. Está abierto para todo el mundo, está abierto para toda Cartagena, cualquier persona que se quiera animar puede tirar las entradas ya en jaleo camisetas, en Príncipe de Asturias o en Pad Jockey de los Dolores, bueno, el precio es de 5 euros, de aquí al viernes día 9 y el día del evento, el día 10, perdón, será de 8 euros, el precio de 8 euros, el día del evento a 8. Es un precio simbólico, son muchos, ya lo he comentado, pues hay que pagar muchas cosas, pero bueno, la Federación tiene para adelante con la ayuda siempre de Ayuntamiento, de Fulco Cartagena, de todos los patrocinadores que vienen a este acto, bueno, ya os digo que es muy emotivo, también vamos a tener la presencia del CB Cartagena, en el cual van a venir con una canasta, van a venir todos los jugadores, van a hacer una exhibición de baloncesto y después van a estar jugando con los más pequeños y con los adultos también, o sea que va a ser un día de fiesta para la ciudad de Cartagena, hermanándonos otra vez con la ciudad de Albacete y os digo, seguid atentos a redes sociales que durante estos días daremos muchas más sorpresas que ese día vamos a tener aquí. ¡Gracias!